hola a todo el mundo hoy como veis tengo aquí el unboxing de este esperado midwin de la editorial como se llama esta editorial open all studios que creo que es conocida por un juego que también salió en kickstarter que se llama stars of a carios del autor brendan mccaskell y nathan lige que nos ha traído en castellano bumblebee a la cual le tengo que dar las gracias por hacerme a llegar esta copia para poder enseñaros la y hacer reseñas vídeos y de todo aquí tenemos la trasera edad 14 años o más de 1 a 4 jugadores es un juego cooperativo y esta es la gracia del juego 30 más minutos infinito porque es un juego que tiene un mundo persistente en el cual podemos estar jugando este juego hasta que hasta que nos aburramos porque es infinito esto porque conforme vamos jugando lo que hacemos es guardar la partida para guardar la partida simplemente tapamos las tapas que ahora veréis voy a tirar esto que coloque esto ahí tapamos las tapas y jugamos otro día y el mundo va a seguir cambiando y cada partida pues va a ser un pelín diferente aquí vemos estas aberturas a ver si lo puedo enseñar vale veis tipo el foundation soft room vale bueno eso tiene el juego tiene varios roles uno para cada jugador que sería diario guardabosques diario de la mercader diario de la artesana y del granjero os enseño este por ejemplo ahí nos pone aquí la complejidad de jugar resumen de personaje una prenda a jugar con un qr pone aquí la narratividad componentes configuración conceptos básicos que va haciendo este va jugando con una especie de poliominos va haciendo la granja tenemos aquí una ilustración la verdad que las ilustraciones están muy chulas la verdad que para ser granjero tiene una cara de mala leche el hombre no le pises el huerto de nada la fase del día el resumen muy bien explicado todo y se agradece mucho que esto esté en castellano porque vamos texto tiene aunque veáis que son muchas páginas como es un librito pequeño vale que es un librito tamaño a una mano no es no es tan fiero el logo vale o sea esto es es bastante sencillo este tiene complejidad 1 la artesana o si lo queréis saber ya complejidad 2 este parece que juega con losetas y con losetas este juego con una colocación de losetas tenemos aquí la mercader este tiene más páginas este va a ser más complicado seguro 4 de complejidad si éste tenía 20 páginas este tiene 47 pero como ya os digo o sea es son libritos pequeños y el guardabosques complejidad 3 pues la más complicada es la la morada muy bien pues tenemos todo esto de aquí vale tenemos aquí el libro de carta magna de la ciudad empieza aquí vale tenemos visión general un índice los componentes que ahora veremos todos como primera partida cómo funciona todo esto conceptos básicos te explica el juego y aquí empiezan las fases en la página 18 fase de amanecer fase jornada diurna acción de aventura construir o demoler acción de mejorar ciudad o de descubrir terreno porque vamos a ir descubriendo vamos a ir cambiando el mapa contratamos tenemos aquí usar edificios las ilustraciones me flipan de este juego están muy chulas cartas de objetivo y reglas adicionales como veis desde la 18 hasta la 32 pues poquitas páginas de reglas y bueno el árbol de construcción como si fuese esto el twilight imperium 3 por lo menos y nada apéndice de edificios todo súper bien explicado un mapa envejecido con cartulina que chulo muy chulo este mapa me recuerda un poquito la terramedia muy tolkien esto imagino que será así por la brújula más más que otra cosa tenemos una postal con ilustración muy bonita a ver si puedo encarar ahí con papel de fotografía no sé si se puede apreciar el brillo creo que si no y aquí empezamos todo el troquel que tenemos tenemos el del granjero con cara de enfado porque le han pisado las fresas la artesana el guardabosques la mercader aquí tenemos los polio minos de la ganadería mira pero esto es raro porque esto no lo suelen traducir y está aquí traducido en la tabla del troquel vamos a quitar los tableros más del mercader los etiquetas y más y con loseta de temporada aldea muy chula la la ilustración como se ha dicho y aquí tenemos las bandejas de cada jugador donde vamos a jugar y a guardar todos los elementos tenemos esta verde esta morada como veis además son diferentes vale las bandejas son como tenemos roles diferentes también los componentes son diferentes y esto va a ser muy útil en estas cositas y aquí tenemos mucha bandanga vamos a ver qué hay aquí porque esta bandeja pesa esta ya no está vacía tenemos aquí varias losetas cartas dos bolsas de cierto pelo muy bonitas y muy buenas la verdad y tenemos dados de madera estos dadetes así se pueden ver ahí los dados de maderita hay bastantes más pero con caras diferentes tenemos aquí como buen juego de aventuras tenemos sobres secretos voy a poner aquí la es de español sobre uno sobre dos sobre tres y sobre cuatro así que esto no sabremos qué es hasta qué cartas de clima vamos a abrir esto va voy a menear mucho para que no se vea aquí hay cartas de clima esta no sé de qué son no pone nada pone crecimiento acelerado bueno y para que veáis las cartas como como son tiene ahí un texto y no tienen pinta de ser muy muy complicadas y las cartas de clima pues con ilustraciones de lluvia sol todo eso lo que viene siendo el clima muy bien estas estaban aquí aquí tenemos los setillas que son las que se van poniendo del terreno muchas más cartas cartas de encargo de eventos bueno aquí sí que ya podemos ver que ya hay más más textazo vamos a abrir esta va buen rollo una carta de buen rollo dice hay una mujer fuera de la casa comunal hablando con un pequeño grupo de aldeanos no digo que sean todos santos y no diré quién ha sido porque merecen su intimidad pero me enorgullece decir que alguien encontró mi mochila y me la devolvió con todo el dinero adentro les pagué una recompensa por supuesto pero hay gente buena en esta ciudad estoy orgulloso de formar parte de ella los trabajadores parecen reconfortados iconos de que te dan cosas pues nada o sea está guay que tenga esa narratividad bueno como veis ahí todos estos eventos todos súper súper narrativos con un tochaco y te pone baraja eventos tal 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 baraja la aventura 61 en mazo de aventuras bueno pues eso el mundo se va se va conformando gracias a estos eventos esto está muy guay bueno hay dos barajas de eventos como la que os acabo de enseñar vale ya que hay bastante material os enseño las miniaturas si se pueden ver un poco mejor así el señor enfadado esto hay que pintarlo esto no se puede quedar así de gris esto lo pintaremos por supuesto si hay cuatro miniaturas de hecho tengo las expansiones encargadas bueno está si tiene el petate lleno de cosas si tiene cosas en la mochila tiene un rayador no sé qué es eso muy chulas estas minis es muy mucho detalle muy bien hechas y este es el cazador esto va así pues nada voy a destroquelar todo esto lo ordenó y os digo cómo queda bueno pues ya lo tenemos todo destroquelado todo organizado y os voy a enseñar cómo queda vale como veis la caja no llega a cerrar del todo se queda pero muy poquito vale si lo aprieto eso es porque la una de las bolsas de tela pues como que no no tiene su no tiene su cabida así que nada tenemos aquí la lámina esta el mapa y el reglamento y os explico tenemos aquí la mercader voy a hacer esto hacia un lado así esto lo pongo aquí y así se va a ver mejor cada cosa vale la mercader como veis aquí nada se escapa y cabe dentro el libro el libreto del personaje tenemos aquí el libro tenemos aquí esto todo esto viene explicado en aquí vale viene qué elementos tienes que destroquelar lo que no te pones dónde van pero bueno aquí tenéis una pequeña guía una configuración de inicio vale y esto que os voy a hacer ahora es una pequeña ayuda visual así que esto es lo que tendréis de la mercader tenéis aquí los tokens de los niveles esto vale esto se pone así hasta aquí debajo tenemos estas losetas nada más esto así aquí tenemos los diferentes recursos y debajo del nombre tenemos estas fichitas que son las que tienen la forma asidentada vale está aquí y tenemos aquí las cartas de rivales y cartas pequeñas tenemos de cliente de tendencia y ya está así que estas pequeñitas aquí estás aquí aquí tenemos nombre de mercader libreto y siguiente tenemos el guarda bosque tenemos un libro tenemos esto mismo y aquí debajo no hay nada tenemos este marcador de progreso aquí esta fichita con estas de aquí vale está la he puesto porque no me cabía muy bien pero ya han encontrado el truco que es subir hacia arriba hacer así y ya está porque está así el primero que he hecho tenemos aquí cartas vale tenemos estas cartas que son las pisadas las estas no me acuerdo cómo se llaman estas cartas pero si queréis saber el nombre lo voy a decir de herramientas y productos son 30 cartas y van ahí y aquí no podéis acceder a esto si no quitáis esto así que tenemos aquí esta loseta vale y con estas cartas esto va así esto así y ahora el nombre muy bien este es el guardaboscas por si no lo habíais visto el granjero el granjero tiene la bolsa verde abajo del todo con las losetas de terreno dentro de la bolsa de terreno vienen las 24 toques de cultivo van dentro de la bolsa como se ve aquí se puede enfocar ahí vale todo lo demás está aquí tenemos esta loseta de clima esto aquí con las losetas de ganado aquí estos tokens aquí y debajo del granjero tenemos todos estos tokens los verdes los que son claritos y estos y aquí iremos haciendo por nuestro a quien le guste los polio minos lo va a gozar con este personaje y la artesana la artesana tenemos su reglamento tenemos esta loseta por aquí esta loseta por allá con los diales los diales no están bien puestos vale ya los organizaré pero con esto aquí encima se pueden ver los numeritos esto aquí y aquí debajo tenemos estas losetas también y debajo su nombre tenemos estas estas fichas de recursos y aquí tenemos encargos muy bien pues este personaje ya está la artesana y ahora tenemos la bandeja principal que es esta con las tres losetas estas vale que tendremos esta loseta que no sé dónde meterla muy bien pero yo la he dejado aquí vale esta es la única que ahora mismo no sé dónde va pero la dejamos aquí hasta aquí nos va a marcar dónde va cada una vale además que el dibujo cuadra la pondremos ahí esto es el mapa principal de juego aquí tenemos estas tres marcadores esta que es la de clima principal aquí se van a poner esta me parece a mí vale pero en principio se pondrá esta estaba aquí como veis que que cuadra el simbolito y aquí tenemos estas dos esta que también cuadra esto aquí y esta de aquí vale y esto son este es el tablero principal de juego que forma un dibujo que creo que es así si no se me cae y así exacto este forma este dibujo este es el tablero principal de juego hacemos así vale y debajo que tenemos vamos a colocar aquí todos los dados a ver si hay que doy la vuelta mejor aquí todos los dados este es un separador de dados estas fichas que me han sobrado las he dejado ahí porque no sé muy bien estos tokens aquí las monedas aquí abajo aquí el token de cartas de aventura imagino que es un separador aquí he puesto las 30 primeras cartas de evento aquí van las de clima son estas poquitas y estas no me acuerdo como se llamaban ah vale estas son unas que están ahí abajo vale he puesto aquí una porque esta es la primera y es la que la que he dejado ahí y esta va a ser la bandeja verde vale esto lo dejamos aquí y esto cierra perfecto aquí y la última es esta que es la de abajo del todo que apenas la he tocado o sea he puesto unos cuantos eventos allí estas son las cartas que os he dicho que he dejado aquí aquí es lo del granjero que son las losetas estas vale son estas losetas de cultivo que hay fresas hay lechugas no sé de todo vale los sobrecitos van ahí y nada los personajes y hasta aquí debajo no hay nada no he puesto nada y aquí los personajes así que esta bolsa la dejo ahí que es la que hace así un poquito que hace que se levante ese mínimo pero bueno así queda todo muy organizado muy muy guay porque conforme como veis va todo en bandejas no hay creo que nada que se quede fuera del tablero una vez estemos jugando así que cuando se quiera parar de jugar por lo que sea porque estás haciendo la cena o cualquier historia lo único que tienes que hacer es cerrar tapas y dices pues luego sigo jugando así que nada esto ha sido Midwind que nos ha traído Bumblebee desde aquí mil gracias otra vez y espero que os haya servido esta última parte por lo menos de cómo organizarlo para tener una pequeña ayuda visual si no queréis ir mareando con los manuales así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego